¿Qué es la tecnología de la investigación? Quienes de primer momento pueden advertir que posiblemente se trate del suicidio de una persona de sexo femenino. En el medio se activa el departamento de servicios periciales y se empieza con el protocolo para poder, a través de la cadena de custodia, poder trasladar el cuerpo y hacer la práctica de la negocio. Es una persona de sexo femenino, sí, de los primeros datos, indicadores que aparecen en el lugar. Aparentemente pudo haber atentado con contra de su vida. La microxia, al final de cuentas, es la que nos ayudaría a establecerlo. Y podemos advertir que en el lugar no hubo huellas de violencia. ¿Qué es otro caso más en la presente contingencia? Bueno, pues es otro caso más que pudiera ser parte de uno de los factores, ¿verdad? Nosotros estamos a bien tomar en consideración cada uno de los eventos. Una opinión más experta sería la Secretaría de Salud, quien se encargaría de terminar el enlace entre uno y otro. Yo creo que más que la fiscalía, es el Estado quien presenta esta preocupación. Si lo advertimos, nosotros como Ministerio Público estamos para investigación de delitos consumados. Nosotros estamos al pendiente de ver si en alguna de las conductas pudiera haber alguna de ellas que pudiera ser delictiva. Como en muchas de estas se pintan a contra de su vida, es una situación que, al final de cuentas, por medio de Secretaría de Salud, es donde se da la atención adecuada por este tipo de situaciones que tienen que ver con cuestiones que están en cuenta.